Una semana podría durar el proceso de identificación de los seis cuerpos que ayer recuperó el servicio médico legal desde el acceso del norte del túnel Los Gemelos en la ruta Las Palmas de Viña del Mar. El accidente ocurrió cuando un camión cargado de sacos de cementos perdió el control de impacto a otros 14 vehículos, resultando cuatro de ellos calcinados y aplastados por la pesada máquina y otra que llevaba placas de cobre. ¡Gracias!